Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Vamos a escuchar el Evangelio de este día 14 de mayo, tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra iglesia hoy celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Él es el apóstol que sustituyó a Judas, que traicionó a Jesús. Y ya que este mismo evangelio lo habíamos meditado el domingo pasado, 9 de mayo, si no me equivoco, vamos a recordar y a meditar sobre San Matías Apóstol. Pensemos en su situación. Estaba entre dos personas la elección de quien iba a sustituir a Judas. El primero era José, Barzabá, por sobrenombre El Justo, nos lo dirá la primera lectura de este día. Y el segundo era él, Matías. Para completar el número de los apóstoles, pues se buscaba a alguien que fuera testigo de las mismas cosas que los apóstoles. Es decir, que desde el principio, desde el bautismo de Jesús por Juan hasta el momento de la ascensión del Señor, hubiera estado presente, hubiera acompañado al grupo y a Jesús para poder ser testigo. Al final la elección recae sobre Matías. Pensemos cómo a lo mejor le pudo haber hecho sentir esto a Matías. Voy a sustituir al que fue traidor y yo. ¿También podría seguir los pasos para traicionar a Jesús como lo hizo él? Es un peso, una grande responsabilidad ser testigo de Jesús, formar parte del grupo de aquellos en quien el Señor se iba a basar para extender el Evangelio y anunciarlo a todos los pueblos. Matías obviamente no falló. Permaneció fiel. De hecho, también sufrió el martirio como los demás apóstoles por anunciar a Jesús. Si nos damos cuenta, la iglesia, la misión de los apóstoles, no se terminó, porque entre ellos hubo uno que no llegó hasta el final, sino que traicionó al maestro. Y lo mismo sigue pasando hoy. No porque haya algún cristiano, hombre o mujer, que falle al Señor, el Señor va a detener su plan de salvación. Todos somos realmente necesarios para esta obra, pero a Dios no lo detiene la traición de uno de sus hijos. Le duele a Dios, ciertamente que sí, y también a la comunidad cristiana, porque puede traer con ello, pues, decepción para algunos que tengan una fe más débil o aquellos que todavía no se hayan dado cuenta que vamos siguiendo al Señor y no a quienes nos anuncian el mensaje del Señor. Dios continúa llamando obreros a su mies y sigue poniendo en ellos la misma confianza. Nos sigue amando a todos con el mismo amor con que amó a su hijo Jesús y con el mismo amor con que amó a los primeros apóstoles. Nuestra misión hoy no es menos importante que la de ellos, seguir anunciando y testimoniando la palabra de salvación con nuestra vida. Si nosotros llegamos a fallar también al Señor, tenemos que levantarnos y tenemos que aprender a recibir el perdón. Y cabe decir también que no todos estamos preparados para una cierta misión en la iglesia. Y no me refiero solamente a una preparación intelectual, sino al crecimiento, a la madurez en la fe para poder estar a la cabeza de una obra tan importante. Así como en la iglesia ha habido tantos ejemplos de personas de cualquier edad que han dado gran testimonio de confianza y de fidelidad, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, también hay personas, hombres y mujeres, que no han permanecido fieles. Y no por ello la iglesia se va a terminar. Yo creo que mientras haya un ser humano, hombre o mujer sobre la tierra, habrá siempre un corazón que anhela conocer a Dios, porque el hombre está hecho no sólo por Dios, sino para Dios. Él es el único que lo puede llenar. Y como ya escuchamos muchas veces en esta semana, Dios es aquel que encuentra su alegría en darse, porque él no tiene ninguna necesidad de recibir, porque él está completo. No nos creamos pues indispensables en el plan de Dios. Somos muy necesarios, pero también Dios nos ha dado a cada uno la libertad para elegir si lo seguimos o no lo seguimos, si queremos o no continuar creciendo en la fidelidad. San Matías, este apóstol que celebramos, nos da ese ejemplo de perseverancia, nos da un ejemplo de una respuesta personal. Aunque él haya sustituido al traidor, él permaneció siempre en la fidelidad. Muchas veces nosotros catalogamos o juzgamos a las personas por la familia en que vienen o por cómo les fue confiado una obra, una responsabilidad. Al Señor eso no le importa. Lo que al Señor le importa es que el ser humano, el hombre o la mujer, reciban su gracia, la acepten y él se encargará de perdonar la vida pasada y seguirá ofreciendo a cada uno una vida nueva, la vida por delante, en la cual él se hará presente, acompañará y sostendrá a cada uno de sus hijos. Y el otro aspecto que quería compartir con ustedes es precisamente la vida escondida de Matías. Él acompañó a los apóstoles y a Jesús durante todo su ministerio y no supimos nada de él a lo largo del Evangelio. Sin embargo, él estaba ahí como tantos cristianos también de nuestra actualidad que ahí están y que día con día perseveran y dan testimonio con su vida cotidiana de cuánto aman a Dios. Cada uno tiene una llamada, cada uno tiene una responsabilidad que Dios le confía y hay que estar abiertos para decirle sí a eso que Él nos ofrezca. Si Él nos llama a dar un testimonio desde lo secreto, hay que decirle sí al Señor. Si Él nos llama en un determinado momento a sobresalir, también hay que decirle al Señor que sí. Lo importante es obedecerlo a Él, cumplir su voluntad y confiar que si Él me está llamando a algo a mí en este momento, Él va a llevar a cumplimiento eso a lo cual me está llamando, porque Él es generoso en dar su gracia y la obra completa y toda la gloria le pertenece a Él. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.